Hola, ¿cómo les va? Bueno, yo les quería destinar para aquellos que están haciendo o practicando las pentatónicas y muchos dicen, uy, es pesado, porque no me dice nada yo estoy estudiando las pentatónicas de nota por nota la pentatónica de la, la pentatónica de do, de re, tanto de acordes mayores como de menores y uno va haciendo todo los, digamos, el pasaje de la pentatónica por todo el mástil de la guitarra y uno dice, uy, es medio denso pero si ustedes bajan, ponen en internet backing track de la pentatónica que están practicando por ejemplo, si están practicando la pentatónica en do mayor buscan backing track en do mayor y les va a salir también que no solamente le va a salir el backing track es una pista sonora, digamos, es una pista de música donde también tiene la suerte que ustedes pueden elegir el género dicen backing track do mayor blues, backing track do mayor jazz o rock uno elige la que quiere, entonces con esa música de fondo, con esa pista, por así decir más fácil de sonoridad, nosotros vamos haciéndole arriba practicando la pentatónica de la que estamos haciendo o sea que, pero si recuerden que si estamos en la pentatónica de do mayor el backing track tiene que ser de do mayor y si es de la menor, va a ser el backing track de la menor o sea, siempre acorde a eso y es una manera rápida y práctica de que si ustedes se graban van a ver que al principio uno no pega una, le pifia y va lento y después va a empezar a agarrar la habilidad porque uno va trabajando, digamos, la habilidad con los dedos y a su vez se va estimulando porque uno dice no, ahora puedo jugar y de acá me voy a esta parte de acá y voy intercalando dentro de la pentatónica de la menor por ejemplo, si estoy en el backing track de la menor y me voy entusiasmando y voy practicando y me voy haciendo, como dice uno el camino al andar dentro de las pentatónicas y al que le gusta mucho ser solos con la guitarra a mí me gusta más lo melódico no melódico, lo rítmico mejor dicho entonces a mí me gusta más tocar algo rítmico porque me gusta cantar pero aquel que le gusta mucho ser solos y lucirse con los solos es la mejor manera de practicar empecemos con las pentatónicas y de base utilicemos los backing track acordes a la pentatónica que estamos estudiando o practicando y van a ver cómo se van a sentir que va a fluir y van a ser unos grandes solos arriba de esas pistas así que bueno, se los dejo para aquellos que empiezan con las pentatónicas les mando un beso muy grande y que tengan un muy lindo fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias!